El príncipe Harry está dispuesto a reconocer que dio pasos en falso por puro temperamento, ha afirmado un experto real. El duque de Sussex volverá a ver al príncipe William en persona desde su último viaje al Reino Unido en abril para el funeral del duque de Edimburgo. Ahora abundan las especulaciones sobre si la inauguración de una estatua en honor a la princesa Diana ayudará a los dos hermanos a dejar atrás su supuesta ruptura real. El autor real Robert Lacey afirmó que el duque de Sussex está dispuesto a aceptar Sussex. El experto también advirtió que es posible que el duque de Cambridge no esté preparado para hacer lo mismo. Como le dijo a Newsweek, Harry está preparado para reconocer el papel que jugó el puro temperamento en momentos desafortunados, en particular en el llamado ciego a principios de 2020. En realidad, está dispuesto a admitirlo, de una manera que William no parece estarlo, Lacey enfatizó que cree que hay una manera de avanzar para los dos hermanos. Sin embargo, señaló que la esposa de Harry, Meghan Markle, también podría intentar encontrar un cierre a la supuesta disputa real. Añadió, ya no es como si Meghan estuviera empleando a personal real, ella vive en un país diferente. No es un tema en vivo, así que me parece que sería bueno si ella pudiera encontrar una manera de ponerlo en la cama. Pero a pesar de las esperanzas de que los príncipes pongan fin a la ruptura, una fuente real advirtió que el príncipe William está decidido a que la ceremonia de inauguración no se vea ensombrecida por el drama. El evento, que tendrá lugar el jueves en el Palacio de Kensington, marcará lo que habría sido el 60 cumpleaños de la princesa de Gales. Según la fuente, William buscará centrarse por completo en los logros y el legado de la vida de su difunta madre. Le dijeron a Paige Sakes, William está decidido a que el drama de Sussex no eclipsa este importante momento de recuerdo a su madre tan extrañada y lo mantiene como su enfoque. Durante el conmovedor evento, William y Harry se unirán a la familia cercana de Diana, miembros del comité de estatuas, el escultor Ian Rank Brodly y el diseñador jardinero Pip Mo. ¡Gracias!